Todo estaba bien hasta que tú Te me apareciste otra vez Y lo mezclamos todo, revolvimos todo Todo cae, cae, cae Parece que siento otra vez Cómo se revuelve mi querer Se me inquieta todo, desordena todo Todo cae, cae, cae Se me ilumina algo cuando Camino para verte un rato Se enciende para mí Alumbra para mí Dentro del cuerpo algo blanco Se me ilumina algo cuando me quedo Se me ilumina algo cuando me quedo Con el cuerpo algo cuando me quedo Me quedo sin ti Me quedo sin ti Cómo se detiene el ardor, si en el fondo quiere su calor, que encandila todo, lo destruye todo, todo cae, cae, cae. Se me ilumina algo cuando, camino para verte un rato, se enciende para mí, alumbra para mí, dentro del cuerpo algo blanco. ¡Gracias por ver el video! Ven, hasta que tú te me apareciste otra vez Y lo mezclamos todo, revolvimos todo, todo cae, cae, cae Cae, cae, cae